¿Quién coño ha dicho esto del Fari? ¡Dios! Tú, de rodillas. Rodillas ahí. Venga, di que el Fari es el mejor cantante de España. El Fari es el más cantante de España. Ahora di que el Fari es Dios. El Fari es Dios. Oye, di que tu madre es una puta que se come el moco del Fari. No, eso no lo digas, que ya lo sabe todo el mundo. ¡Canta el torito! ¡Venga! No me la sé, que no te lo sabes. ¡Torito! ¡Torito! ¡Torito, brado! ¡Oye, ¿qué cojo? ¡Dios, pita! I want to get high, 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 but I love a new one. I want to get high, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.